Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El pago de impuestos del sector comercio en algunos municipios en Venezuela está condicionado al pago del aseo urbano, un lineamiento que el sector comercial considera injusto, especialmente porque sostienen que las tarifas dispuestas por la compañía privada que ofrece el servicio son una de las más altas del mundo y no guardan relación con los ingresos que especialmente los pequeños negocios perciben mensualmente. Al no estar en capacidad de pagar los montos, muchos establecimientos comerciales tampoco pueden pagar sus impuestos y se enfrentan a un cierre por parte de las autoridades. Este es el caso de Gregorio Mata. Su negocio está dedicado a la distribución de puertas. Estuvo cerrado durante dos años debido a la pandemia de COVID-19 y se siente contra la pared. Abrimos ahorita en enero y resulta que nos conseguimos con una deuda de casi 4.000 dólares impagable porque no estamos vendiendo, entonces estamos clausurados actualmente. Hay que pagar lo que se le debe a Fosfuca porque es por concepto de aseo urbano que no generamos ni un papel de basura. Es injusto que nos hagan pagar 150 dólares mensuales si ni siquiera botamos un papel. José Alejandro Lozada, presidente de la Federación de Comercio de Venezuela, sostiene que se trata de una irregularidad y una traba más a las actividades empresariales y al desarrollo económico en el ya complejo entorno que enfrentan. Hay una gran distorsión en la aplicación de la tarifa. Estamos hablando de que hay tarifas, por ejemplo, que superan los 6.000 dólares para un supermercado cuando en otros países ni siquiera un centro comercial completo paga esa tarifa de aseo urbano. Lozada insiste en que las distorsiones ocasionan un impacto negativo en el consumidor que termina pagando los costos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Los logros expuestos por el presidente Iván Duque en la implementación de los acuerdos de paz ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas generó voces de rechazo entre miembros de la desmovilizada guerrilla de la FARC. La senadora Sandra Ramírez, firmante del acuerdo, dijo que Duque se refirió a un país que no existe. En ningún momento ha implementado el acuerdo firmado en La Habana en su integralidad. Los avances que hay son muy mínimos y el gobierno, al contrario de todo esto, lo que ha hecho es bloquear los avances de la implementación. Por su parte, el analista y profesor universitario Mauricio Jaramillo añadió que el gobierno mostró una faceta que niega la realidad de violencia que atraviesa el país. Creo que es un discurso en el que el gobierno omite buena parte de la crisis humanitaria que golpea a Colombia desde febrero de 2019 sobre el aumento del desplazamiento, masacres, asesinatos de líderes sociales. Sin embargo, el analista en seguridad y defensa John Marulanda dijo que la extinta guerrilla también tiene una alta responsabilidad en la situación de crisis que vive el país. Esta situación de incumplimiento, no tanto del gobierno como por parte de las FARC, pues ha llevado a que el asunto del narcotráfico convierta a Colombia en el primer productor mundial de cocaína. Además de intervenir ante las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque también desarrolló una apretada agenda en Nueva York, donde impulsó la inversión extranjera en Colombia, con énfasis en lo que denominó la taxonomía verde de Colombia, programa que lanzó en su visita a Wall Street y que busca atraer inversión con base en la protección del medio ambiente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Cinco meses después de promulgada la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que habilitó al presidente Joe Biden para incrementar la presión a Daniel Ortega, politólogos y analistas nicaragüenses consideran que hay una débil ejecución de esta legislación. En un evento virtual, el politólogo de origen nicaragüense, Manuel Orozco, y el director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Seattle International Foundation, Eric Olson, coincidieron en que tras cinco meses de firmada la legislación, solo se han producido algunas sanciones a funcionarios del gobierno sandinista. Manuel Orozco puntualizó que hay un sesgo muy grande entre lo que se dice y lo que se está presionando. Para Eric Olson, un veterano conocedor de la realidad de América Latina y ex subdirector del programa latinoamericano de Wilson Center, las sanciones se perciben dispersas. No se ha visto mucho cambio, quizás porque esas mismas sanciones son muy dispersas, no tienen un fin específico, son legítimas. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El gobierno del presidente Joe Biden está preparando otro paquete más diverso de apoyo militar que posiblemente sume 750 millones de dólares y, si anticipa, será anunciado en los próximos días. La ayuda adicional es una señal más de que la administración tiene la intención de continuar ampliando su apoyo al esfuerzo bélico de Ucrania. El portavoz del Pentágono, John Kirby, destacó en tanto el constante contacto del secretario de Defensa, Lloyd Austin, con el ministro de Defensa de Ucrania para mantener una estrecha coordinación de la ayuda estadounidense. Ellos conversaron sobre todas las cosas que Estados Unidos está haciendo para ayudar a Ucrania a defenderse, la situación en el terreno y lo que se espera. El secretario Austin remarcó nuevamente los esfuerzos en marcha para entregar sistemas de seguridad a Ucrania lo más que se pueda y lo más rápido que podamos, y enfatizó en nuestro compromiso de atender sus más urgentes necesidades y los requerimientos de un terreno en constante evolución. Está previsto que esta semana se complete la entrega de 800 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, aprobada por el presidente Joe Biden hace un mes. Mientras, el Ministerio del Interior en Ucrania informó hoy que Bucha, la localidad cerca de Kiev, que fue la primera en mostrar la brutalidad de las tropas rusas y otros suburbios de la capital, reportan más de 720 muertos y más de 200 se consideran como desaparecidos. El alcalde, Anatoliv Fedorov, dijo que solo en Bucha se habían encontrado 403 cuerpos y que el número de víctimas podría aumentar a medida que la maquinaria continúe trabajando en la zona. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo el martes que también estaba investigando los eventos en el distrito de Brovary, que se encuentra al noreste, mientras que autoridades dijeron que los cuerpos de seis civiles fueron encontrados con heridas de bala en un sótano en el pueblo de Shevchenkovi y se cree que las fuerzas rusas son las responsables. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la captura del destacado político ucraniano prorruso Víctor Medvedchuk, después de lo que dijo fue una operación de las fuerzas de seguridad. En febrero, las autoridades ucranianas dijeron que Medvedchuk, líder del partido Plataforma de Oposición por la Vida, había escapado del arresto domiciliario donde se encontraba debido a que el año pasado las autoridades abrieron un caso de traición en su contra. La policía de Nueva York identificó a un sospechoso que a la hora pico de afluencia de personas el martes por la mañana, abrió fuego en un tren subterráneo en Brooklyn y le disparó a diez personas y generando pánico que hirió a otras trece. Una llave encontrada en la escena del crimen llevó a la policía a buscar y encontrar una furgoneta que luego se supo fue alquilada por Frank James, de 62 años de edad y con residencias en Filadelfia y Wisconsin, y ahora es considerado persona de interés. Sin embargo, continúa prófugo y agentes de docenas de agencias policiales locales y estatales federales intentan dar con su paradero. La comisionada de la policía de Nueva York, Kichant Sewell, dio detalles sobre las víctimas en conferencia de prensa. Diez personas resultaron heridas por disparos y otras trece resultaron heridas mientras corrían para salir de la estación de tren o sufrieron inhalación de humo. Una buena noticia es que ninguna de las lesiones parece poner en peligro la vida. El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que cinco víctimas se encontraban en estado crítico. Más temprano, el presidente Joe Biden expresó su agradecimiento a los civiles que ayudaron a las víctimas cuando se produjo el ataque. Jill y yo estamos orando por aquellos que están heridos y todos los afectados por ese trauma. Y estamos agradecidos por todos los socorristas que entraron en acción, incluidos los civiles. El tiroteo, producido poco antes de las ocho y media de la mañana, desató el pánico y el caos a bordo del tren, en una estación y en las calles aledañas, y provocó cierres de escuelas en las inmediaciones que duraron gran parte del día. Los testigos del tiroteo describieron al agresor como un hombre bajo, de piel oscura y corpulento que vestía un chaleco de construcción verde y una sudadera gris. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, las fuerzas del Kremlin fijaron sus ojos sobre Mariupol, una ciudad portuaria al sureste del país y firme objetivo por su estratégica localización a orillas del Mar de Azov, ubicada además entre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la región del Donbass, de modo que controlar esta urbe garantizaría un corredor terrestre conectando estas dos regiones. Luego de siete semanas de constantes ataques, la ciudad, asediada por las tropas rusas, ha quedado reducida a escombros y el gobernador de la región, Pablo Kirilenko, estimó que la cifra de civiles muertos oscila entre los 20.000 y los 22.000, mientras que 100.000 residentes siguen a la espera de ser evacuados. En este contexto, Rusia continúa incrementando su ofensiva y el Ministerio de Defensa del Kremlin aseguró esta mañana que más de 1.000 militares ucranianos se rindieron en el puerto de la localidad, mientras el gobierno de Ucrania dijo no tener informaciones al respecto. De confirmarse la noticia, Mariupol se convertiría en la primera ciudad importante en caer ante las fuerzas rusas desde que empezó la invasión el 24 de febrero. El futuro del conflicto se decidirá en esta zona del Donbass, al este del país, y donde se anticipa una mayor ofensiva en los próximos días. Mientras tanto, los principales líderes de Occidente se muestran cada vez más contundentes en su condena y rechazo hacia las decisiones del presidente ruso Vladimir Putin, y por primera vez el presidente Joe Biden acusó al Kremlin de genocidio, un término que hasta ahora había evitado. Sí, lo llamé genocidio. Se ha vuelto cada vez más evidente que Putin solo está tratando de eliminar la idea incluso de ser ucraniano, y la cantidad de evidencia está aumentando. Es diferente de lo que era la semana pasada. Más evidencia está saliendo de, literalmente, las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania, y solo vamos a aprender más y más sobre la devastación. Este fue el momento en el que el mandatario estadounidense confirmó ante la prensa que utilizó la palabra genocidio durante su discurso pronunciado horas antes, provocando así una significativa escalada en la retórica utilizada para describir la guerra. Paralelamente, continúan los esfuerzos diplomáticos del presidente Volodymyr Zelensky para poner fin a la guerra y lograr más apoyo militar para combatir al ejército ruso. Y esos fueron los puntos que destacó durante su intervención ante el Parlamento de Estonia, donde, además, agradeció las contundentes acciones del gobierno estonio, que fue de los primeros en dejar de comprar petróleo ruso. Y en otra cara de la moneda, el presidente Zelensky rechazó la visita de su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, por sus vínculos con Nord Stream, un gaseoducto que conduce gas natural desde Rusia hasta Alemania, mientras tiene previsto recibir en Kiev a los jefes de estado de los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que visitan Kiev en una muestra de apoyo y solidaridad hacia el pueblo ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia están causando aún más estrés en una cadena de suministros global ya tensa por la pandemia. La agricultura no es fácil y, como todos los granjeros, Chuck Fry está a merced del clima, pero nunca esperó tener problemas por una pandemia y ahora por una guerra en Ucrania, pero reconoce que la cadena de suministros global a nivel de fincas es un desastre. Fry es un granjero lechero y además también cultiva cebada y alfalfa y destaca que la mayor parte de su producción es destinada a la alimentación de sus vacas. No obstante, en esta temporada de siembra los costos de su negocio se han disparado y advierte la forma en la que el valor del fertilizante casi se ha triplicado con respecto al año pasado, cuando pagaba alrededor de 330 dólares por más de 900 kilogramos y ahora más de 800 dólares por la misma cantidad. El problema comenzó cuando la pandemia interrumpió la producción y el envío y luego Rusia, que produce muchos ingredientes para fertilizantes, invadió Ucrania. Eso desencadenó más interrupciones en los envíos, compras de pánico, acaparamiento y otros problemas. Y el economista Chris Tack dice que toda la cadena de suministros global se desaceleró, al igual que el tráfico en las carreteras. La interrupción es como si alguien pisara el acelerador y alguien pisara el freno, causando atascos de tráfico y retrasos. Por su parte, Adam Roby, quien administra la planta de fertilizantes Elena Frederick, dice, cuando no se puede obtener de un proveedor, se imponen restricciones a todos los demás porque simplemente no hay suficiente para todos, dijo. El año pasado, los portacontenedores cargados con mercancía llegada desde Asia se acumularon en los puertos de Estados Unidos y la escasez de camioneros retrasó aún más las entregas. Recientemente, los casos de COVID-19 han aumentado en China, provocando bloqueos temporales y cierres de plantas, por lo que los especialistas anticipan interrupciones en el puerto de Shanghái, considerado como el puerto de contenedores más grande del mundo, lo que provocará un efecto dominó a nivel mundial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Se espera que Estados Unidos anuncie pronto hasta 750 millones de dólares en asistencia de seguridad adicional para Ucrania, mientras que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky pide más ayuda para hacer retroceder a las fuerzas rusas. Un alto asesor del Congreso dijo a la agencia de noticias Reuters que si bien el paquete final aún está en discusión, es probable que incluya sistemas de artillería terrestre pesada, incluidos proyectiles. En otras informaciones, el presidente Joe Biden acusó el martes al presidente Vladimir Putin de llevar a cabo un genocidio en Ucrania. Después de esas declaraciones, el mandatario estadounidense defendió su decisión de etiquetar las acciones de Rusia como un genocidio, mientras hablaba con los periodistas antes de abordar el avión Air Force One de regreso a Washington desde Iowa. Por otra parte, la policía en la ciudad de Nueva York buscó hasta altas horas de la noche al pistolero que abrió fuego el martes en un tren subterráneo en Brooklyn, en Nueva York, en un ataque que dejó 10 heridos de bala y volvió a interrumpir el largo camino de la ciudad hacia la normalidad post-pandemia. La búsqueda se centró en parte en el hombre que, según las autoridades, alquiló una furgoneta que podría estar relacionada con el hecho de violencia. Los investigadores insistieron en que no estaban seguros de si ese hombre, Frank James, de 62 años, era el responsable del tiroteo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la visita del presidente colombiano Iván Duque a Estados Unidos y su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para informar sobre el avance de su plan de seguridad. Este tema, entre otros, fue parte de una entrevista de nuestro colega Jaime Moreno con el mandatario colombiano hace unos días y en este segmento que les presentamos se abordan algunos temas como la posición colombiana sobre Venezuela. A Nicolás Maduro lo hemos llamado como lo que es siempre y lo denunciamos ante la Corte Penal Internacional. Esta alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos es una alianza de 200 años porque compartimos valores y principios y sobre esos valores y principios que compartimos es que nosotros hemos defendido al pueblo venezolano frente a lo propio de esta dictadura y lo seguiremos haciendo siempre que sea necesario. Presidente, el acercamiento diplomático, la Casa Blanca, y usted lo dice, lo explicaron, tiene un asunto humanitario porque hay unos ciudadanos estadounidenses involucrados detenidos por el gobierno de Maduro, pero también se da en un contexto en donde Estados Unidos está buscando petróleo. Ahí usted no cree que de alguna manera el gobierno de Estados Unidos tendría una intención adicional para establecer este vínculo. Se lo digo, Venezuela no está hoy en capacidad de generar más de 700 mil barriles de petróleo y fuera de eso hay unos crudos que son súper pesados con un elevado costo de refinación. Venezuela llegó a ser un país que produjo más de 3 millones de barriles al día y ellos destruyeron toda esa capacidad y Colombia que era en su momento un país que producía 400 mil barriles diarios ya está otra vez cerca de llegar al millón y estamos haciendo inversiones estratégicas con Estados Unidos en yacimientos costa afuera y fuera de eso Ecopetrol está en las cuencas del Permian en Texas, con la Occidental Petroleum produciendo 150 mil barriles de petróleo al día, que pueden ser muy rápidamente 100 mil barriles de petróleo al día. Entonces nosotros, aparte de eso, aunque el mundo se está descarbonizando, también abastecemos más del 50% de las importaciones de carbón de los Estados Unidos. Conclusión de eso, Colombia es un país que tiene hoy, de manera con más certidumbre, con más seguridad, capaz de ofrecer soluciones energéticas para los Estados Unidos en este contexto. ¿Qué otro tipo de esfuerzos adicionales acompaña Colombia a la comunidad internacional en el tema de Rusia y Ucrania? Yo hablo con el presidente de Rumania, el presidente de Polonia, el primer ministro de Eslovaquia para brindar apoyo y asesoría en el manejo migratorio, de tal manera que nosotros podamos ayudarlos en todo este torrente que están recibiendo. Nosotros tenemos experiencia de puntos de frontera, de atención nutricional, de atención en salud y también de desarrollo de normatividad, como el estatus de protección temporal, aparte también del otorgamiento de nacionalidad a los niños que tienen riesgo de apatridia. Presidente, en el tema de Rusia, Rusia se ha involucrado en campañas electorales promoviendo desinformación en Estados Unidos 2016-2020 y en Colombia estamos en este momento en un proceso de campaña para la presidencia. ¿Ustedes han notado algún tipo de interferencia buscando desinformación, desacreditar a las instituciones? Lo hemos visto en varios lugares de América Latina y lo vimos también en Colombia en el 2019 y el año pasado en el mes de mayo. Y sabemos muchas veces que vienen ataques, manipulaciones. Afortunadamente también Estados Unidos nos está ayudando a advertir, a contener y a poder evitar que se produzcan alteraciones en nuestro sistema democrático. Esa es parte de la cooperación que empezamos a desarrollar desde la visita a la doctora Victoria Nulan en nuestro país y que aún nos permite tener mejores capacidades para detectar estos ataques. ¿Pero estamos hablando de Rusia específicamente? Estamos hablando de distintos lugares del mundo y Rusia es uno de ellos. ¿De qué manera lo están haciendo? Pues lo que estoy diciéndoles es que lo hemos visto. Nosotros hemos tenido ataques cibernéticos provenientes de Rusia y provenientes de otros lugares. Y eso se ha presentado en el pasado. Nosotros hemos logrado fortalecer nuestras capacidades, pero no es exclusivo de Colombia. Eso ha pasado acá en los Estados Unidos, ha pasado en otros países de América Latina, ha pasado en lugares de Europa. Entonces hoy tenemos mejor capacidad para advertir y para enfrentar esa situación. Y yo agradezco la cooperación que nos ha brindado Estados Unidos. Presidente, ¿qué compromisos hace Colombia con esta designación que le hace como un país aliado no OTAN? Nuestros compromisos son los que es el trabajo conjunto en materia de seguridad. ¿Por qué Colombia es un aliado estratégico en los Estados Unidos? Entre muchas cosas. Primero, pues compartimos principios, valores, una relación de tantos años. Pero fuera de eso, Colombia es el país que representa más del 50% de las incautaciones de droga en este hemisferio. Colombia es el país que apoya a los países de Centroamérica en esa interdicción aérea y que desarrolla además la campaña naval Orión contra el narcotráfico. Colombia es el país que tiene hoy una de las más altas tasas de inversión extranjera directa a los Estados Unidos en múltiples industrias. Era el presidente colombiano Iván Duque, destacando los lazos que unen a Colombia con Estados Unidos por 200 años. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Vámonos. 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 Gracias.